Ruta 101 y un infierno estrellado en la garganta Hoy no abrigue a ninguno de los perdidos que nadie levanta Ruta 101 y el amor ha murado en los espejos Hoy no queda ninguno de los azules que cantaron lejos Una rosa rendida en la estepa hormiga de panto Tu serenata herida en la noche mordida de panto Ruta 101 y el amor ha murado en los pies Ruta 101 Y un frontón renacido en la camisa Hoy no faltó ninguno De los hermanos que fuman la risa Ruta 101 Y el filón de hombre nuevo que te toca Hoy no talló ninguno De los espejos que rajan la boca Serenata herida En la paz renacida de Pando Y entre la serenata Ves los ojos de plata 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 Gracias.